¡Vamos a ver con el cumbia con eso que dice Así más o menos el cabrero del tambarejo de Jopar Y dice así más o menos el cabrero del tambarejo ¡Vamos a ver con el cumbia! ¡Vamos a ver con el cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con el cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con el cumbia! ¡Vamos a ver con el cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con el cumbia! 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 Ahí tengo un piragua y se quita de tu amar, pero voy a estar en el agua para no de este pescar. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero no te voy, camarón, pero no tú quieres, con salsita y con limón. Camarón, pero no tú quieres, camarón, pero no te voy, camarón, pero no tú quieres, con salsita y con limón. No me trates, no, no me trates de engañar, sé que tú quieres a un negro. Y a mí me quieres para mí. ¡No me trates de engañar, sé que tú quieres a un negro. No me trates de engañar, sé que tú quieres a un negro. No me trates de engañar, sé que tú quieres a un negro. No me trates, no, no me trates de engañar, sé que tú quieres a un negro. Sé que tú quieres a un negro. No me trates de engañar, sé que tú quieres a un negro. No me trates de engañar, sé que tú quieres a un negro. No me trates de engañar, sé que tú quieres a un negro.